Cerramos Sobre Ciencia, nos vamos a compartir un video generado por la ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Vamos a hablar de investigaciones en leptospirosis, generadas en el ámbito del Instituto de Higiene, y los investigadores que nos cuentan en qué están trabajando son Gustavo Varela y Carolina Fontana. Nosotros nos vemos con ustedes nuevamente aquí, en TV Ciudad, la semana que viene. ¿Qué es la sepa de leptospira? Es relevante el conocimiento de las características de las cepas de leptospira que circulan localmente, ya que pueden no estar incluidas dentro de las vacunas que se utilizan para la prevención de la leptospirosis animal y de forma indirecta la leptospirosis humana. Nosotros si lo pensamos como una analogía, las bacterias podrían imaginarse como maquinarias que están compuestas por diferentes componentes y dentro de esos componentes nos encontramos a los lipopolisacarios. Se encuentran en la superficie de la bacteria. Estos lipopolisacarios hacen que estas bacterias sean más resistentes a nuestras defensas y por consiguiente puedan causar más enfermedades. En este proyecto participaron dos laboratorios de aquí de Montevideo, UDELAR, que fueron los encargados de hacer crecer las cepas seleccionadas y purificar parcialmente esas moléculas, acondicionarlas y enviarlas al laboratorio de Paisandú para hacer estudios más detallados. Nos motiva a pensar que en este laboratorio, en Paisandú, en conjunto con otros laboratorios de Montevideo y Suecia, estamos produciendo nuevos conocimientos que en el futuro nos van a permitir generar vacunas específicas contra cepas circulantes en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!